A una consulta acude una paciente mujer de 55 años de raza mestiza con estudios secundarios completos quien cursa desde hace un mes con dificultad para elevar el brazo derecho por lo que acude a médico particular quien le diagnostica tendinitis del manguito rotador derecho. Hace 15 días se añade poliartralgias en ambas manos, también refiere cansancio y esténia marcados desde hace 10 días. El paciente manifiesta que desde hace 5 días presenta dificultad para subir escaleras y nota enrojecimiento de la cara. Hace 2 días presenta sensación de falta de aire al caminar 3 cuadras, también presenta disminución de peso aproximadamente 4 kilogramos en un mes. Todo ello acude a la consulta externa del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ya está. Muy bien. A ver, gracias Roberto. Entonces miren, más o menos esto de acá es el resumen del caso. Tenemos una paciente mujer de 55 años, hemos dicho de raza mestiza con estudios secundarios, quien hace un mes cursa con aparentemente según acá lo que hemos manifestado con dificultad para elevar el brazo derecho y acude a un médico particular o una consulta particular en donde es diagnosticado de una tendinitis manguito derrotador derecho y hace 15 días cursa con poliartralgias de manos, a 7 días cansancio y astenia y hace 5 días dificultad para subir escaleras y enrojecimiento de la cara. Hace 2 días sensación de falta de aire y lo otro que hay es una disminución de peso de aproximadamente 4 kilos en un mes. Entonces, por estas manifestaciones clínicas. Entonces, por todas estas manifestaciones acude al consultorio del Hospital Nacional Arzobispo es para recibir atención. Entonces, vamos a ver cuántos estamos ahorita, 35. Vamos a intentar hacer o hacerles unas preguntas de lo que más o menos piensan, no se estresen, pero lo que sí deseo es de que traten, por lo menos con este caso clínico, aprender un poco. Oscar Alonso. Sí, doctora. Hola, Oscar. Una consultita. Esta sintomatología de que hace un mes le diagnosticaron aparentemente una tendinitis del manguito rotador, ¿tú qué crees que debería haberse preguntado? ¿Se tiene que examinar? ¿Crees que sí en verdad sea una tendinitis del manguito rotador o puede ser otra cosa que de repente se esté confundiendo? Se refiere a el... ¿Qué hizo pensar al médico para que sea una tendinitis del manguito rotador? Ajá. Posiblemente no sea algo muscular, puede ser algo articular o puede ser que tenga tanto un compromiso simétrico en ambas articulaciones. Ya, muy bien. Ese dato es bien importante, ¿no? Oscar, ver si en verdad es simétrico, eso es algo importante. Ver de repente las maniobras, ¿no? Acuérdense que para valorar hombro, ¿no? Oscar, visto bien lo que nos ha dicho, nos ha mencionado la parte de simétrica, de la simetría. Hay maniobras que nosotros en verdad evaluamos, como por ejemplo la maniobra más conocida. ¿Alguien se acuerda cómo es la maniobra que, esta maniobra que hacemos esto de acá, que se toque el otro hombro y es para evaluar uno de los tendones más importantes del hombro? ¿No? ¿Nada, ni por el chat? Acuérdense, esa es la maniobra de Apley. Con la maniobra de Apley, lo que nos permite evaluar mucho es el tendón suprespinoso y ver roturas, en verdad, del tendón. Lo otro, una cosa es cómo uno evalúa los movimientos de rotación. Tenemos, por ejemplo, en hombro, tenemos la maniobra de Hope, la maniobra de Apley, tenemos Paté, en sí, varias maniobras. Lo ideal es hacer todas las maniobras para ver si en verdad es una lesión del hombro. O la otra, como por ahí planteaba Oscar, lo que nos decía era que podría tratarse de una disminución, de repente, de la fuerza muscular en ambas extremidades. Las poliartralgias de manos también es otro dato importante, ¿no? Una cosa, Jean-Pierre, una consulta. ¿Poliartralgias qué significa? ¿O qué entiendes tú por poliartralgias? Doctora, Jean-Pierre. Sí, Jean-Pierre, sí. No se preocupe. Bueno, las poliartralgias, poli viene de penta, es el dolor en más de cinco articulaciones, se define como poli, ¿no? Exactamente. Muy bien, Jean-Pierre, gracias. Entonces, la poliartralgias simplemente es que le duele. Acuérdense, el término altralgias es solamente dolor, que es muy distinto a decir una poliartritis, ¿ya? Cuando uno, cuando en reumatología nosotros utilizamos el término poliartritis, nos estamos refiriendo a la inflamación ya de las articulaciones, ¿ya? Entonces, al inflamarse las articulaciones es que yo he palpado la articulación y he palpado la sinovitis, ya sea la hipertrofia de la sinovia o el líquido sinovial que está dentro de la articulación. Entonces, acá como es una anamnesis únicamente, hablamos de poliartralgias porque es lo que la paciente nos dice. Entonces, hace 15 días le dolía la articulación. Bueno, acuérdense que otro dato importante, esto de cansancio y astenia, son síntomas constitucionales que la mayoría de enfermedades autoinmunes van a realizar. Ya, cansancio y astenia vas a tener en lupus, vas a tener en dermatomiositis, en artritis reumatoide, en las vasculitis, van a cursar generalmente con estos síntomas que son síntomas inespecíficos. Y este otro dato, Sajoni, esta dificultad para subir escaleras y el enrojecimiento de la cara, preguntamos a Andrea, Andrea, creo que Sajoni está, o su audio no funciona. Andrea, esta dificultad para subir escaleras podría ser, ¿qué causas podrían hacer? O sea, ¿qué tú piensas? ¿Por qué tu paciente podría tener dificultad para subir escaleras? En general, ¿ah? ¿Puedo hacer alguna disnia que esté comprometido a nivel cardiovascular y pulmonar? Ya. La otra, del tema que siempre hemos hablado, a ver, suponiendo, como es una persona mayor de 55 años, se ve media gordita, de repente, ¿por qué podría tener dificultad para subir escaleras? De repente... ¿Obesidad? La parte de obesidad, pero de repente una artrosis, ¿no? Que por eso, en verdad, se le está dificultando, gracias Andrea, por la parte de dolor en las articulaciones, ¿no? En la rodilla. Entonces, cuando un paciente te dice que se le hace difícil subir escaleras, tienes que evaluar si en verdad es por algo de la misma articulación o algo de las estructuras que están alrededor de la articulación, como músculos, tendones, ligamentos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que valorar esto de acá, que es la fuerza muscular y el enrojecimiento de la cara, que ya lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, a ver si por ahí, este, le atinan, ¿no? Este, ¿qué cosas podrían ser enrojecimiento de la cara? Hay en reumatología varias manifestaciones cutáneas que van a ver en todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, en lupus, ¿cuál es la manifestación característica en la cara? ¿Alguien sabe? A los de mi grupo, por lo menos, que ya hemos hecho esa clase. ¿No? ¿Cómo se llama en lupus la manifestación cutánea que da en cara? El rashmalar. El rashmalar. El rashmalar. Ay, qué lindo, ya, si no iba a llorar. El rashmalar, ya, entonces, muy bien. El rashmalar, acuérdense que es una adhesión en alas de mariposa, a nivel de la parte de los pómulos, a nivel de esta zona. Y respeta siempre esta zona que es del surjo nasogeniano, ¿no? Esa es la característica del lupus. Vamos a ver acá en esta paciente cómo es el enrojecimiento de la cara porque van a tener, o sea, diferenciales de rosácea, de rashmalar. Hay otras lesiones típicas, sobre todo, que ya saben que estamos haciendo el tema de miopatías inflamatorias, así que ya saben por dónde va el caso. Y, bueno, sensación de falta de aire. Esto de acá probablemente asociado a una enfermedad, hay que descartar una enfermedad pulmonar intersticial. Lo otro, las enfermedades autoinmunes tienden a dar una disminución de peso siempre. Cuando hay disminución de peso en los pacientes, siempre primero, una de las principales, si es mucho el pérdida de peso, buscar neoplasias, ya, neoplasias malignas, en enemigo oculto. Y, si es, no es tan severo, podría ser atribuido a la misma enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, viendo el caso, acá sí es importante valorar bien porque nos llegan a la consulta pacientes que han sido evaluados y, por ejemplo, les han diagnosticado una tendinitis manguito rotado y, en el fondo, no era una tendinitis, sino era una miopatía inflamatoria. Entonces, luego tenemos, en antecedentes, niega hipertensión, niega diabetes. En general, niega la mayoría de enfermedades que tienen la mayoría de pacientitos diabetes, hipertensión, asma, hepatitis, CNM. Y se declara que sí se ha vacunado la paciente contra el tétano hace un mes. ¿Alguien sabría por qué? Bueno, voy a dejarlo abierto mejor para que no se estresen. Bueno, ¿alguien sabe qué tendría de relevante la vacuna contra el tétano acá, en este caso? ¿O qué? No. Ya, bueno, veamos ahí. Ya lo vamos a ver cuando hagamos una parte final de teoría. Y, en cuanto a otra cosa que declara es que su madre falleció de cáncer de mama. Entonces, acuérdense que cuando hay un antecedente familiar de neoplasias, siempre igual hay un riesgo genético para que también pueda la paciente tener algún tipo de neoplasia. En antecedentes ginecológicos, no ha tenido ningún hijo, no ha tenido ningún aborto, no ha tenido ninguna pérdida. Y la fecha de última regla ha sido hace cinco años, porque la paciente ahorita tiene, como pueden ver, 55 años. O sea, que la regla se le ha retirado a los 50 años. Acá sí hay que ver si no tiene ningún antecedente ginecológico. También hay neoplasias ginecológicas en pacientes que no tienen ninguna gestación. Esto lo vamos a ver igual cuando hagamos la parte de la teoría. Y, en el examen físico, vamos a ver las manifestaciones de piel. Entonces, en piel, miren, habla acerca de presencia de unas lesiones eritematobialáceas en párpados. No sé si alguien sabe cómo se llamarían, cuál es el nombre característico típico en las miopatías inflamatorias en la dermatomiositis de estas lesiones eritematobialáceas en párpados. ¿Eritema en heliotropo? Ah, ya, muy bien, Oscar, gracias. Eritema en heliotropo, eso es lo característico en dermatomiositis. Y lo otro es, también tenemos eritema a nivel de los pómulos, ¿no? Que hay que valorar bien con la parte del rash, en la parte de la frente y el cuello en B, que es otro signo característico. Tenemos los otros, que son las lesiones, así se describen, eritematodescamativas a nivel de cara dorsal de las metacarpofalángicas. Y eso de ahí, alguien sabrá cuál es el signo clínico en que se traduce esas lesiones eritematodescamativas acá, ¿no? En esta zona, se ponen acá. Ahorita les voy a enseñar unas fotografías. ¿Pápulas de Gótron? Ya, muy bien, Rodrigo. Las pápulas de Gótron, ya, acuérdense. Entonces, este, muy bien, gracias, Rodrigo. Eritema en heliotropo y las pápulas de Gótron. Estos dedos agrietados, también, bueno, ahí si no creo que, o sí, a ver, ¿alguien sabe qué se referiría a estos dedos agrietados? También es un signo característico, sobre todo en dermatomiositis. Manos de mecánico. Muy bien, Carolina. Está bien, Andrea, manos de mecánico, ¿no? Las manos de mecánico que ahorita van a ver, muy bien, Roberto, que van a ver ahorita en unas imágenes. Entonces, tejido celular subcutáneo normal, mucosa normal, respiratorio. Acá sin aparato respiratorio. Ya saben que las autoinmunes, la mayoría piensa que solamente son articulaciones, pero poco a poco, cuando vean estos temas de reumatología, van a ver que no. No es cierto. No solo son articulaciones. Artritis reumatoide, que se supone que solamente es articulación, ya saben que afecta a múltiples órganos, igual en todas las autoinmunes, ¿ya? No solamente dan compromiso articular y extraarticular. Y en extraarticular, uno de los principales siempre es pulmoncito. Epid, ¿no? Los famosos epid. Entonces, acá tiene crépitos bilaterales en ambos campos pulmonares. Abdomen neurológico normal. Y acá sí tenemos en soma la paciente si tiene sinovitis. Entonces, lo que les mencionaba por sinovitis es porque ya está inflamada la articulación, está dolorosa. Y a nivel de segunda metacarpofalángica, a nivel de tercera interfalángica proximal. Y la mano izquierda, segunda y cuarta metacarpofalángica. Ahora, ¿qué es importante en cuanto a fuerza muscular? ¿Cómo se valora la fuerza muscular? Acá les voy a decir para no preguntarlos, porque si no se van a ir saliendo del chat y ya no van a escuchar la clase. Entonces, normalmente en reumatología nosotros hacemos, tenemos, es obligatorio, evaluar fuerza muscular. Fuerza muscular proximal y fuerza muscular distal. Para evaluar fuerza muscular proximal es esta de acá, ¿no? Esta parte de acá es la zona proximal. Nuestro punto de corte para valorar eso es 5 sobre 5 es una fuerza normal. O sea, quiere decir que yo, imagínense, este es el paciente, este es el brazo del paciente y esta otra mano es del examinador. Entonces, si yo quiero evaluar esta fuerza, lo que hago es tratar de bajarle el brazo a mi paciente. Y para eso hay una, hay una, como una competencia que se hace, el paciente eleva y yo bajo, ¿no? Y estamos en este tira, en este vaivén. Entonces, una fuerza 5 sobre 5 es que yo voy a poner paciente acá, va a venir el médico acá y va a intentar bajarme el brazo y no va a poder porque yo tengo fuerza. Ese es 5 sobre 5. El punto de corte que usamos para la fuerza es 3 sobre 5. Una fuerza 3 sobre 5, la terminología que dice, vence la gravedad, pero no la resistencia. 3 sobre 5 es lo que tienen que fijar. Vence gravedad, pero no resistencia. Entonces, ¿qué implica? Si yo, ya acabo de intentar ponerlo, venzo la gravedad, elevo el brazo. Es la elevación del brazo, pero no la resistencia. La resistencia es la que va a ser el examinador. Entonces, yo coloco mi brazo en esta zona como examinador y rápidamente le voy a bajar el miembro superior, el brazo al paciente. Esa de ahí es una fuerza 3 sobre 5, ¿ya? 3 sobre 5. Vence gravedad, pero no resistencia porque inmediatamente lo que voy a hacer es bajarle, le voy a ganar en fuerza al paciente. Una fuerza 2 sobre 5, ¿ya? Porque les estoy dando los puntos para que más o menos tengan claro. No sé si han visto, imagínense al paciente recostado totalmente en horizontal en la cama y el paciente, una fuerza 2 sobre 5 no vence gravedad, no logra elevar. Entonces, el paciente solamente va a lateralizar el brazo encima de la cama. Es como cuando no se han visto las películas y a veces no salen las personas tiradas en la nieve y luego hacen el muñequito con los bracitos. Eso sería como una fuerza 2 sobre 5. No eleva, no vence gravedad, solamente lateraliza extremidades, ¿ya? Entonces, esa es una fuerza 2 sobre 5. 1 sobre 5 es que la fuerza está disminuida. Ahí sí, prácticamente no hay como una valoración que diga, lo que hace acá es, pones el brazo ahí, el paciente, bueno, tu paciente tendría que estar echado porque ya no elevaría nada y tú lo que solamente vas a sentir es que el brazo se contrae, ¿ya? Ahí no hay movimiento, solamente hay, cuando tú lo tocas, la parte de los músculos de tu paciente, vas a sentir que trata de ponerlos duros, no mueve nada, pero se contraen. Y 0 sobre 5 es que no, prácticamente no. 4 sobre 5, que sería la fuerza que nos faltaría, es como que tú dices, bueno, no está tan normal y hay cierta disminución de la fuerza, ¿ya? No hay algo que lo gradúe. Entonces, el punto de corte es 3 sobre 5, vence gravedad, pero no resistencia, o sea, el examinador le gana. 2 sobre 5, acuérdense, solo lateralizaciones, tanto de brazos, de piernas, y el resto ya, pues, 1 sobre 5, contracción, y 0, nada. Y 5 sobre 5, una fuerza normal. Ahora, siempre valoramos fuerza proximal. En fuerza distal lo que hacemos es que el paciente haga esto, le dices así, y con el dedo tratas de que el paciente, o sea, de separarle esto. Cuando el paciente no tiene fuerza, tú le haces así, y el toque suelta. Eso es para valorar fuerza distal. Y en los pies valoramos la fuerza distal haciendo pedal. Estas, imagínense, que fuera la pierna, y estos son los dedos del pie. Y lo que vamos a hacer es que el paciente, tú pones tu mano acá, examinador, y le dices, pise, pise, pise como pedal, y debe poder hacer esto. Entonces, cuando no tienen fuerza, prácticamente no pueden hacer nada, ¿no? Tú le ganas al paciente. De igual manera, lo mismo que hemos hecho en brazos, se hacen miembros inferiores en piernas. Y en cuello, la valoración es totalmente, ahí sí no hay algo como que, con lo que compares. Normalmente, nuestra valoración es lo que hacemos, es que el paciente se coloque en la pared, al costado. Imagínense, acá, vamos. Imagínense que esta es la cama del paciente, ¿no? Esta sería la cama del paciente. Y lo que se le pide al paciente es que flexione, que trate de con el mentón chocar acá. Y el examinador, con un dedo, lo que va a tratar, le va a agarrar solo con un dedo, ¿ah? Porque si le agarras toda la mano, de hecho, que le ganas al paciente. Entonces, solo con un dedo va a hacer que esto de acá retroceda. Si no tiene fuerza, va a ser una 3, o sea, si tú le ganas con un dedo, es que tienes 3 sobre 5. Porque con un dedo, normalmente, no deberías ganarle al paciente. Entonces, más o menos, ese es el examen físico que vamos a tener. Y estas son las manifestaciones que hemos estado hablando. ¿Alguien sabe qué sería esto? ¿Qué hemos visto, qué hemos mencionado? Pápula de Gótrum. Ya está, así, muy bien. Muy bien, Andrea y las dos Andreas. Andreas, doble, ya. Entonces, esta de acá son las pápulas de Gótrum. Son eritematosas y tienen como una escamita. Ya tenemos las famosas, las pápulas de Gótrum, que están en esta zona generalmente de metacarpofalángicas. Y a veces también pueden tomar la zona de interfalángicas proximales. Son eritematosas, son descamativas. Esto sí, también suele verse mucho en dermatomiositis. Esto sí le voy a decir porque no es patognomónico. Esto se llama las cutículas engrosadas, gruesas, eritematosas alrededor de la uña. Y esto de acá, miren estas grietas a nivel de los dedos. ¿Qué sería esto? Esto sí lo hemos mencionado también. Manos de mecánico. Las manos de mecánico, exactamente. Estas serían las manos de mecánico. Son fisuras, son fisuras a nivel de la parte de los dedos. Estas son pápulas de Gótrum. Y esto otro que están viendo acá es el signo de Gótrum, que es cuando estas lesiones eritematosas, descamativas, aparecen en otra zona que no son metacarpofalángicas ni interfalángicas proximales. Y miren acá, si se dan cuenta, parecía una especie de psoriasis, pero no tanto. Las psoriasis se hace placas, ¿no? Seguro ya van a ver cuando hagan dermatología. Y acá, aunque no está tan bonito, que ya les voy a enseñar otras imágenes que he puesto, acá no sé si logran ver como que los párpados los tiene un poco rojos, aunque también está roja la frente, la parte de la carita. Pero este signo de acá sería lo que ustedes habían dicho, que era... Eritema en heliotropo. Ya está, eritema en heliotropo. Acuérdense porque luego cuando ya, cuando va a acabar el ciclo, se olvidan y se enredan todos los signos, ¿ya? Entonces, está bien, muy bien. Este es eritema en heliotropo. Y este de acá es el signo de la B del cuello. Miren, este es el signo, es eritema. Siempre en zonas fotosensibles expuestas a la luz, ¿ya? Entonces, fotosensibles dispuestas a la luz. La parte de que está eritematosa. Ya está. Entonces, a ver, sigamos. En la parte de exámenes de laboratorio, a veces sí con mi grupo hacemos bastante esta práctica porque sí es importante acordarnos. Hemoglobina, es una paciente mujer. Acuérdense, la hemoglobina es de 12. Leucocitos, linfocitos, abastonados y plaquetas. En general, acá lo anormal sería las plaquetas que tienen una trombocitosis reactiva. La trombocitosis reactiva puede ser por inflamación, inflamación en general por cualquier proceso inflamatorio. Y acá tenemos el famoso ANA que seguro ya... Ya, ANA, a ver, les voy a explicar. El ANA son los anticuerpos antinucleares. A ver, de mi grupo, los que hemos hecho clase ahora, ¿cuánto es el punto de corte para decir que el ANA es positivo? 1 sobre 80. 1 sobre 80, ¿no? 1 sobre 80 es un ANA positivo. Ahora, gracias chicos por su ayuda. Ahora, este ANA, les digo, justo les explicaba en la mañana que son diluciones que se hacen. Es como que tuviera varios tubitos en forma grotesca para explicarles, aunque seguro en sus prácticas ya les van a explicar sus docentes. Pero a grandes rasgos, lo que hacen es dilución de anticuerpos. Entonces, si yo tengo en un tubito, no es división, ya acuérdense, porque luego si eso siempre hacen, dividen, no es división, son titulaciones, son diluciones. En el tubo 80 yo encuentro anticuerpos, pero miren acá esto que les he puesto, el ANA en 1 en 320, quiere decir que en forma grosera, en el tubo 320 yo voy a encontrar anticuerpos. Entonces, entre 1 en 80 y 1 en 320, el patrón que tendría mayor cantidad de anticuerpos o más positivo sería 1 en 320. O sea, que cuando el denominador es más alto, quiere decir que he tenido que diluir más, 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 voy diluyendo, diluyendo, y sigo encontrando reacción antígeno-anticuerpo. Y eso me habla que definitivamente esto se puede tratar de una enfermedad autoinmune. Más o menos, a grandes rasgos, eso es el ANA. Entonces, de hecho, el ANA está positivo porque es mayor a 1 en 80. Y hay varios patrones que eso sí, ya lo vemos un poco en reumatología, porque cada patrón te orienta a una enfermedad autoinmune. Tenemos moteado, nucleolar, centromérico, que también, bueno, con mi grupo de... Ya cuando hagamos lupus igual con el resto de grupos, ya ahí lo vamos a ver. BCG, acuérdense que es hasta 20, está elevado. Todas las autoinmunes se elevan, BCG y PCR, ¿ya? Reactantes de inflamación, BCG y PCR. Y la PCR va, acuérdense, hasta 0.5 miligramos por decilitro, ¿ya? Cuando es por litro va hasta 5, pero es miligramos por decilitro, va, llega hasta 0.5. Los complementos, acá están normales. ¿Qué ocurre en lupus con los complementos? ¿Alguien se acuerda? Sí, se tiene que acuerda que lo hemos hecho en la mañana. Disminuye. Disminuye, muy bien. Los complementos disminuyen en lupus, se consumen. Transaminazas, acá sí el valor normal es hasta 30, acuérdense, 30, 40, dependiendo del laboratorio. Entonces, acá tenemos la TGO, que está en 100, prácticamente tres veces el valor normal, y la TGP, que es algo más hepático, si está en 60, ¿no? Entonces, tenemos transaminazas elevadas, tenemos el CPK en 4,600, que lo normal a veces oscila hasta 120, o sea, está sumamente elevado. Y tenemos los anticuerpos anti-DNA y el SMID, que están negativos, que acuérdense, estos son anticuerpos específicos del lupus eritematoso sistémico, ya, anti-DNA, nefritis lúpica, que ya acuérdense que les vamos a preguntar, igual tienen que aprenderlo, y el SMID, que es más específico para lupus, también está negativo. Entonces, lo positivo que tenemos acá, tenemos un ANA que está positivo, tenemos reactantes de inflamación positivo, y tenemos la parte de las transaminazas con el CPK muy positivos. El examen de orina normal, y el proteínograma electroforético, que siempre cuando vean esto que habla de un policlonal, predominio de gamma globulinas, o sea, que las gamma globulinas se elevan, me está hablando de una enfermedad autoinmune, ¿ya? Y siempre que pedimos eso, sobre todo para descartar cánceres, neoclásicos, leucemios, linfomas. Estos son los anticuerpos, a preguntarle, ya, este SSA o SSB, ¿se acuerdan de anticuerpos? Acuérdense, anti-SSA, eso lo van a ver en general en todas las enfermedades autoinmunes, y lo que estamos viendo es un perfilena, ya que es cuando tenés un ANA positivo, lo que se hace posteriormente es el pedir el perfilena. El perfilena son una serie de anticuerpos que te van a orientar a una patología determinada. Entonces, tenemos este anticuerpo que es el SSA, o también conocido como RO, y este otro que es el SSB, o también conocido como el antilá, ¿y de qué enfermedad era, chicos? ¿Se acuerdan? Nada. Lupus neonatal o síndrome de Sjogren. Ya, muy bien, síndrome de Sjogren y lupus neonatal. Gracias, Ángela. Ahora, este anti-RNP es un anticuerpo que lo van a ver también, que es de enfermedad mixta de tejido conectivo. Gracias, Diego, y vuelvo en el chat. Ya, entonces, RNP es de enfermedad mixta del tejido conectivo, es un anticuerpo que van a ver que cuando se pide un perfilena, sale un panel de como 10, 11 marcadores inmunológicos para tratar de orientar a una patología autoinmune. Factor reumatoide, obviamente, que es de artritis reumatoide, ¿no? Y más específico de, ¿cuál es más específico para artritis reumatoide? ¿Se acuerdan? El otro anticuerpo que es mucho más específico, que casi, este, cuando el factor reumatoide está negativo, uno lo puede ser. El peptio citrolinado. Muy bien, el peptio citrolinado cíclico. Entonces, el anti-CSP. Estos anticuerpos pueden estar positivos, ¿no? Por ejemplo, acá 105, el punto de corte es 20, acá está sumamente, está elevado, pues, ¿no? Este otro anticuerpo, si les voy a decir, igual el anti-SCL70, es un anticuerpo que utiliza, que nos permite, nos oriente, es un marcador de esclerodermia. Hay variantes de esclerodermia que también seguro lo van a hacer más adelante, porque recién están empezando, y es una esclerodermia variante difusa. Hay variante limitada y variante difusa, este es la otra. En general, si se dan cuenta, los anticuerpos acá están saliendo negativos, y solamente acá un factor reumatoide positivo. Esta es una electromiografía, que es una foto del hospital OASA. Lo que quiero que vean es esto. La electromiografía es un examen que lo hacen los neurólogos, ya es un examen que hacen neurología, y ¿qué hacen? Agarran, y no sé si logran ver acá en esta fotito de acá, ven latencia, duración, amplitud, el segmento, y lo que hacen es, con una aguja, es una aguja de electromiografía, una aguja especial, lo que hacen es empezar a picarte, en picar en zonas del nervio, que ya los neurólogos saben, y de acuerdo a eso ven que tanta amplitud tiene el nervio, que tanta potencia, y van estableciendo acá los patrones. Entonces, por ejemplo, acá ven al muñeque, en codo, ven la parte, por ejemplo, este es el lunar, el mediano, acá el tobillo, te pican la parte poplitea, la parte del talón, y van picando, como que hincándote, imagínense, con una aguja, zonas del nervio, para ver si el nervio sí está conduciendo bien las señales. Entonces, lo otro que ven, bueno, tanto en miembros superiores, en miembros inferiores, y van dando esta gráfica. Cuando ven este patrón, que es un patrón de poca amplitud en esta zona, eso es un patrón pequeño, esto de que es un patrón de miopatía, ya, que eso seguro en neurología, ya cuando hagan electromiografía, les van a explicar, pero a grandes rasgos, la electromiografía nos orienta para ver si es que en verdad hay una miopatía, o sea, si el músculo está afectado, si el músculo está afectado, ven un patrón de electromiografía así, con onditas pequeñas, no tiene amplitud, lo normal debería ser así, como grandecito, pero acá está como muy pequeño, que me habla de un patrón típico de afectación muscular. Y acá tenemos una biopsia de músculo, del músculo cuadríceps, del hospital OASA de igual manera, en el cual la mayor parte de las fibras musculares son redondeadas o poligonales, y se encuentran algunas fibras atróficas a nivel, este dato es importante, perifascicular, perifascicular, que lo vamos a ver en un momento, y hay un infiltrado inflamatorio, linfo mononuclear, a nivel perimicial, perifascicular, perivascular. Entonces, esto es importante, la parte de perimicial, porque te está diciendo que es alrededor, y cuando es alrededor del músculo, alrededor de los vasos, eso se te orienta a que el cuadro es de una dermatomiocitis, ya, de una dermatomiocitis. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable de la paciente? Base todos los hallazgos, ¿qué piensan? En general, que si bien es cierto, faltan marcadores, porque no les he puesto todos, pero nos estaríamos, estaríamos hablando de una paciente que tiene, a ver, por acá en el chat, alguien, muy bien, Janina, gracias, es una dermatomiocitis. ¿Por qué es una dermatomiocitis? Porque tiene lesiones, primero, tiene varias lesiones cutáneas, hemos visto pápulas de gotron, erita minelotropo, tiene la electromiografía, las transaminasas, acuerdas, están elevadas, y lo otro tiene la biopsia de músculo, ¿no? Que ese patrón perimicial, perivascular, perifasicular, es típico de dermatomiocitis. Bueno, el plan de tratamiento, ¿qué plan de tratamiento adicional establecería y qué tratamiento le indicaría? Eso sí, les voy a explicar en la siguiente, en la siguiente parte, que es la parte de teoría que les he preparado para que más o menos a grandes rasgos vean lo que son las miopatías inflamatorias.